Conmoción y desconcierto han invadido a la comunidad del barrio La Libertad tras el trágico fallecimiento de una niña de apenas cuatro años, en circunstancias aún por esclarecer. El cuerpo de la menor fue descubierto en el interior de su residencia, generando una profunda consternación entre vecinos y autoridades. El perturbador hallazgo se produjo el día domingo, cuando familiares encontraron a la menor sin signos vitales en una habitación de su vivienda. De manera inmediata se dio aviso a las autoridades, quienes se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. La menor fue identificada como Azaleida Flores Moreno, de cuatro añitos de edad, residente en el barrio La Libertad. Por el momento, las circunstancias exactas que rodean la muerte de la menor permanecen envueltas en misterio y las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido. Se espera que en los próximos días se proporcione más detalles sobre este trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad.